Un hongo endomopatógeno del género Ophiocordyceps es capaz de manipular el cerebro de las hormigas para que hagan lo que les conviene. Según un reciente estudio de la Universidad de Pensilvania, el organismo parásito es capaz, además, de distinguir entre las diferentes especies de hormigas y segrega distintas sustancias en función a su víctima. Muchas de estas moléculas son desconocidas, aunque los expertos han identificado dos de ellas, el ácido guanidino butírico y la esfingocina, ambas con efectos neurológicos. El mecanismo es el siguiente, cuando una hormiga se acerca a las esporas para alimentarse, el hongo se instala sobre él y toma el control de su sistema nervioso central, para que el insecto trepe por el tronco de una planta hasta una de sus hojas, donde acaba con su vida. Entonces, el parásito expande nuevas esporas que caen al suelo para iniciar el macabro ciclo. De alguna manera, formar parte de otro organismo que controle tu cerebro es más bien una posesión, pero al invadir el sistema nervioso central de un ser viviente, creo que sí se aplica mucho la teoría de la hormiga zombie, teniendo en cuenta que en el momento en el que el parásito invade o infecta el cuerpo de la hormiga, ya no hay vuelta atrás. La muerte es lo único que le espera, solo que a diferencia de los zombies de las películas, las hormigas infectadas tienen un fin particular, que es la de polinizar desde las alturas para asegurar la supervivencia del parásito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!